hola a todos bienvenidos a malu viral testing yo soy male y el día de hoy tenemos un vídeo muy especial vamos a realizar un reto que consiste en lo siguiente yo le mandé a lulu una receta por un audio de whatsapp y la idea es que ella siga esa receta y al final vamos a mirar pues si ella siguió las instrucciones como debería o no la receta es una deliciosa tortilla española pero antes de comenzar no olviden que si les gusta este tipo de vídeos pueden suscribirse a nuestro canal darle like a este vídeo y compartirlo con su familia y con sus amigos porque eso nos ayudaría llegar a muchas más personas y pues ya sin más preámbulo vamos a comenzar hola a todos en el día de hoy tenemos una nueva entrega es un reto male me ha enviado una receta que se llama torta español entonces para nuestra torta vamos a necesitar seis papas pequeñas cortadas en juguitos si son grandes pueden ser solamente tres papas cinco huevos una cebolla cabezona también cortada en cubos media tacita de aceite de oliva y una cucharadita de sal y vamos a cocinar en un sartén vamos a poner la media de la media tacita que tuvimos la mitad de ella la vamos a utilizar para sofreír la cebolla en ella por dos a tres minutos una vez nuestra cebolla ya esté transparente ponemos nuestras papas y con una vez ya estén cocinadas nuestras papas lo que vamos a hacer es que las vamos a presionar un poco no las vamos a hacer puré simplemente las vamos a tratar de dejar planitas pero que se note que son cubitos de papa y vamos a retirarlas y a dejarlas que se enfríen en otro recipiente aquí está en nuestro recipiente donde vamos a dejar nuestras papas que se enfríen ya nuestras papitas están frías entonces lo que vamos a hacer es que vamos a batir nuestros huevitos con la sal y vamos a poner los huevos con las papitas y vamos a mezclar muy 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 bien mezclamos muy bien la idea es que queden bien cubiertos las papas que nos queden bien cubiertas y si de pronto son muy poquitos huevos podemos podemos poner otro huevito más luego de tener todas ya nuestra mezcla muy bien incorporada todo lo que vamos a hacer es que vamos a precalentar nuevamente nuestro sartén vamos a utilizar el resto del aceite que nos queda y luego entonces ponemos nuestra mezcla en el sartén cuando echamos nuestra mezcla lo que vamos a hacer es que la vamos a tratar de aplanar que quede bien aplanadito que quede como del mismo nivel todo y ya no volvemos a tocar más nuestra mezcla entonces ya la dejamos así y esperamos a que se cocine una vez veamos que ya está cocinado por la partecita de abajo con la ayuda de un plato vamos a darle la vuelta a la tortilla entonces ponemos un plato lo sostenemos fuerte y le damos vuelta ya está cocinado por un lado entonces le damos la vuelta para que se cocine por el otro lado y así va quedando nuestra tortillita ya terminamos nuestra torta española y ahora vamos a hacer la prueba Male nos va a decir si así era como debía quedar la torta vamos a ver por lo pronto en cuanto a sabor quedó muy muy rica es muy fácil muy rápida y es una receta diferente entonces espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima entrega chau chau vamos a darle un fuerte aplauso a Lulu que siguió la receta muy bien logró hacer esa tortilla espectacular aquí un secreto entre nosotros yo jamás he podido hacer una tortilla española porque me aterra darle la vuelta siempre creo que se me va a desarmar entonces nunca he podido hacerla pero ella lo hizo muy bien así que hay que felicitarla y pues bueno eso es todo entonces no olviden que si les gustó este vídeo por favor denle su like suscríbanse a nuestro canal y compartan con su familia con sus amigos para que podamos llegar a más personas y eso es todo entonces nos vemos el próximo jueves bye i